Hola, saludos a todos, es viernes y por supuesto vamos a una vez más seguir con lo que dejamos a medias, no, a medias no, o sea, acaso, no sé, a un cuarto de la semana pasada y es por supuesto lo que tenemos en pantalla, estábamos construyendo a nuestro Optimus Prime de la generación 1 de Transformers y pues nada, a continuar, si se recuerdan, bueno, habíamos dejado esto, voy a quitar la vista de alambre o wireframe para que pues veamos más o menos como vamos, obviamente nos falta cantidad de trabajo, que bueno, así que vamos ahora a continuar un poquito con la parte esta, vamos a definir un poco más la parte del torso para comenzar, así que vamos a seleccionarla, vamos a ir al modo de edición, por supuesto, vamos a quitar la vista de caras que es la que tenemos activada y vamos a ponerla de nodos, vamos a ingresar un Edge Loop, vamos a hacer esto un poquito para arriba y vamos de hecho a ingresar tantos Edge Loops como sea necesario acá, en realidad podríamos hacer también INSETs, pero dado que ya empezamos a meter Edge Loops, pues que caray, sigamos en eso. Al fin y al cabo hay siempre diversas maneras de llegar a un mismo objetivo, esta es una de ellas. vamos además a empezar ya a dar un poco de detalle a esto, así que vamos a seleccionar estas caras de acá y las vamos a llevar sobre el eje Z, pero vamos a trabajar un poquito, eso precisamente era lo que yo quería ver, que no eran las caras que yo quería seleccionar, ahí, hoy sí, esas caras vamos a extrusionar sobre el Z que ya lo tenemos seleccionado ahí, solo para dar la impresión pues de profundidad, ahí vamos a salirnos un ratito del Wireframe para que vean, pues ya están como que, perdón, definidas las ventanas del parabrisas. Y seguimos, ya tenemos, básicamente esto es como que lo más importante de la parte del torso, las ventanas de Prime, que viene a ser en realidad del pecho del robot, cuando es robot y no vehículo. Vamos a seguir, vamos a continuar con esta parte de acá, vamos a salirnos, vamos a seleccionar esta y ahora vamos a la parte, a la vista, o al modo edición, perdón. ¿Saben qué? Antes de eso, quizá vamos a hacer esto un poquito para arriba, porque nos va a hacer Storbo acá. No, es más, mejor vamos a modificar esta parte de acá, estos nodos de aquí, los vamos a llevar un poco hacia arriba. De hecho, todos, porque si no nos va a deformar a bruto, no deseleccioné aquí arriba, ahora sí. Si no seleccionaba todos los nodos, decía, pues nos iba a deformar bastante la parte esta, del torso. Ahora vamos a subir este, por supuesto, y vamos a escalar en el eje Y, solo para darle un poquito más de altura. Ahora, vamos a ir al modo de edición y quizá vamos a seleccionar estos de acá. Ahí, solo déjenme asegurarme, sí, sí, estaban todos. Ahí. Y ahora vamos a incluir algunos Edge Loops. De hecho, tendrían que ser ahí, exactamente. Vamos a incluir un par más. Uno acá. Uno acá. Para que dé, pues, la división esta. Y de hecho, uno más aquí arriba. Perdón. Todavía estoy con ciertas secuelas de mi infección en la garganta. Vamos a ingresar un montón de Edge Loops horizontales acá. Y ahora vamos a ir a la modalidad de caras, o a la vista de caras. Y vamos a ir seleccionando. Saben que además vamos a ingresar otro par de, algunos Edge Loops más. Precisamente para que nos den la división. Esta división que tenemos acá. Porque si no, si solamente seleccionábamos las caras, pues nos iba a, a extrusionar, ups, ahí. Decía, iba a extrusionar todo esto. Entonces no iba a haber como una división que nos dijera, hey, aquí hay efectivamente una, una cinta metálica que está dividiendo. Estos objetos que estamos seleccionando en este momento. Este es un poco tedioso, pero al final de cuentas, rinde sus frutos. Ah, muchachos, muchachos, muchachos. Vamos a ver. Y yo no me explicaba por qué era que, ah, unos tenían más color que otros. Ahora me lo explico. Esto es, como dirían los españoles, esto es una faena. Un problema cuando, ah, cuando tenemos esta, estas caras que, pues son varias. Y, ah, ven, ahí está otra. Vamos a deseleccionar esta porque no nos interesa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, ¿qué era? Es, vamos a extrusionar hacia adentro, sobre el eje Z. Para hacer esta, ah, estas, estos biseles, no, estos biseles, no, estas cisas que tiene la parte esta que sigo, sigo yo ignorante. Lamento no haberme documentado al respecto. No sé cómo se llama. Si ustedes saben, les agradecería en el alma que me lo dejen en algún comentario en el blog. Para, pues, para saber cómo, cómo llamarle, ¿no? No puedo, de repente, empezar a decirle Jorge porque, ¿cómo que no? Ah, ya tenía seleccionada la condenada cara. Ups. Ahí. Creo que sí vamos seleccionando las que son. Ah, pues no. Es decir, sí y no. Quieto. Ahí estamos. ¿Qué problema esto? Esto es como jugar a la lutería. Que te puede salir y te puede no salir. Vean nomás. Es un problema, sobre todo cuando uno carece de paciencia. Y si vieran yo, realmente carezco de paciencia. Pero ahora sí, parece que vamos encaminados. Ya encontré la forma de hacerlo. Creo que más o menos ahí estaríamos. Sí, correcto. Ahora vamos a extrusionar, decíamos, sobre el eje Z. Vamos a irnos un poquito a esta vista. De perspectiva. De perspectiva. Excepta, dije. Ahí. Extrusionarlo bastante, solo para darle bastante profundidad. Y quizá vamos a subir un poco. Para que se mire verdaderamente como se ve acá. Y ahí está. Bien. Vamos. Salimos de la vista. Volvemos a la vista de alambre. Y vamos a... Acá. Vamos a modo de edición. Y salimos de la vista esta. Vamos a la de nodos. Modalidad de nodos. Y vamos a reseleccionar acá. Y vamos a hacer un box select. Con estos nodos de acá. Porque pues es aquí donde... De hecho vamos a hacer una extrusión mejor. Sobre el eje Y. Así de fácil. Y ahora vamos a escalar un poquito sobre el eje X. Solo para darle pues exactamente la forma que va llevando acá. Continuamos ahora con la parte de los brazos. Me parece. Para comenzar. Vamos a incluir... Bueno, salimos de acá. Seleccionamos acá. Vamos a edición. Y vamos... Decía. A incluir un par de edge loops. Aquí. Uno para acá. Y el otro para acá. Porque pues más adelante... De hecho en este... En esta oportunidad. En este video. Vamos a darle ya el color. No así los materiales. Los materiales sí. Nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Pero pues... Vamos a aprovechar en estos momentos para... Para hacer las cuestiones. Para darle por lo menos el color... El color básico de... El color básico de... Del robot. Es decir, la parte azul, la parte gris y la parte roja. Que pues al final de cuentas era precisamente la característica. ¿No? De la característica cromática, ¿no? Al menos de Optimus Prime. Vamos a ingresar un edge loop adicional aquí. Perdón. Y ahora vamos a irnos a... Bueno, antes de... Vamos a deseleccionar aquí. A seleccionar este. Y este de acá. Y vamos a escalarlo sobre el eje X. Para que se apegue a... A la figura esa. En realidad... No me pregunten cómo se llama... Esta parte de acá. No tengo ni idea. Pero... ¡Ah, caray! Cómo se mira de bonita. Si usted sabe un poquito de... O por lo menos cómo podríamos llamarle a esto. ¡Felicitaciones! Es usted una persona con extremada imaginación. Vamos nada más... Acomodando pues esto para que... Vaya siguiendo las figuras respectivas. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a... A la vista de caras. Y... No, todavía no. Vamos a ingresar un par de chlups aquí. Y vamos a... Escalarlos sobre el eje X. Vamos a moverlos un poquitito nada más. Solo para... Repito, para ir siguiendo la forma... Real, entre comillas, que... Que tiene el robot. Vamos ahora a extrusionar sobre el eje Z. ¡Caramba! Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo es este? Ahora sí es. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Vamos a extrusionar, decíamos... Sobre... Carambas. El eje Z. Z. Ahí. Este no es necesario extrusionarlo mucho. Solo es para dar pues la... Esa sensación de profundidad. Esa que vemos ahí. Regresamos. Ahora vamos de nuevo a la vista de nodos. Deseleccionamos. Y vamos a hacer... Box Select. En estos de acá. Para que vean pues qué es lo que vamos a hacer. Ah, y de hecho vamos a... Deseleccionar a estos. Porque solo nos interesa esta parte de acá. Precisamente porque... Es la parte frontal del brazo. En la que tiene pues una especie de... De saliente. Recuérdense que... Oye, sí que ustedes lo recuerdan pues. Pero por si no. Recuérdense que estamos trabajando en el modo espejo. Es decir, lo que hacemos acá. Se clona acá. Exacto. Todas las actividades, digamos, que yo lleve a cabo en este lado de acá. Se van a repetir a este lado. Por cierto, si leyeron en el blog. La palabra espejar sí existe. Y es precisamente la acepción que le estábamos dando. Lo cual, no crean. Me llena de alegría. De repente estaba yo temiendo... En el peor de los casos puede ser una mala influencia. En cuanto a la utilización de las palabras se refiere. Sabe que, les confieso, yo soy bastante... Yo no sé si en su país respectivo, pero al menos aquí en el mío se llama piloso. Pero, en otras palabras, bastante... Tengo cierta aversión, digámoslo así, a las personas que escriben mal. Esto acaba de sonar a... Como a, ah, sí, y yo lo sé todo. No, por supuesto que no. Pero, vamos, que hay que preocuparse un poquito por aprender a escribir. Lo digo por un montón de gente, de repente, en las redes sociales. Que, no sé, hombre, como que les encanta flagelar el idioma. Aprendemos a escribir. Por favor. Por vida suyita. Hombre, que los hijos lo agradecen después. Yo se lo agradezco infinitamente a... A mi señor padre. Que, además, pues es... Vamos, que es mi superhéroe más grande, ¿no? Entonces, créanme. Uno, al final, pues lo termina agradeciendo bastante. Precisamente porque... También sirve, ¿no? En el futuro, ya mi presente funciona y sirve. Así que, aprendamos a escribir. Correctamente, quiero decir. Bien, después del sermón de la montaña respectivo. Pues estamos dando forma a la parte de la pelvis. La pelvis de Optimus Prime. Que... ¿Se llamará pelvis? ¿Quién sabe, no? Vamos a ingresar otro edge loop por aquí. Para no tocar esta parte. Que, por cierto, ya... A la que ya le dimos forma, ¿no? Entonces, como que de repente... Podemos echar a perderlo todo. Pasaríamos nosotros a ser un hijo macho. Como dice mi abuelita. Sí, vea, que sí de malo es. Eso de ser... Eh... Macho. Entiéndase. Pues... Machista. Zeta. Zeta. Ahí estamos. Y básicamente tenemos hecha la... La parte de la pelvis. Vamos a continuar con las piernas del muchacho. Un edge loop. Ah, de hecho ya lo tenemos. Así que solamente nos vamos a... A los nodos. Y vamos a bajar esto un poquito. Y vamos a... Solamente estos de aquí. Sobre el eje Z. Vamos a subir un poco. Solo para dar pues... Esta... Sensación de que hay un pequeño relieve. Y ahora este muchachón de acá. Pues es exactamente lo mismo que hicimos ahí arriba. En la parte del torso. Incluimos un par de... De edge loops. Y vamos a seguramente que sean los que tienen que ser. Solo que... Ah, no. Uh. Pequeño. Pequeño error. De hecho. Saben que vamos a deshacernos de los edge loops. Porque si... Y yo no lo recordaba. Perdón. En el tutorial pasado. Lo que hicimos fue deshacernos de esta cara. Así que... Para insertar acá. Un cubito. Así que precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a descargar el cubito este. Lo vamos a traer para acá. Quizá. Trabajemos directamente sobre los ejes. Que si no se nos va más para abajo. O... Hacemos algo. Que eche a perder. Lo que estamos haciendo. Así que para evitar eso pues... Hacemos lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a bajar esto. Vamos a escalar sobre... El eje X. Ahora a esta parte de aquí. Y a estos dos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para que nos pegue. Vamos a dejarlo momentáneamente por ahí. Vamos a continuar aquí. Con las piernas. Bueno, la parte de abajo de las piernas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que yo les mencionaba. De repente puede convertirse en un trabajo repetitivo. Pero... Es un trabajo... Es un trabajo sucio. Pero alguien tiene que hacerlo. Y pues ese alguien somos nosotros. Claro. Los... Sacrificados modeladores 3D. Nosotros vamos a hacer como que la... La punta de lanza. Todo empieza con el modelado. Bueno, casi todo. De repente también es importante la parte esta de... Del diseñado, ¿no? Del dibujo previo. Que nosotros ya tenemos. Pero que... A veces toca. Sobre todo si está usted en un país. Pobre. Como el mío. En el que nos toca hacer de todo. Es decir, nosotros acá. Nos toca... Como dice mi abuelita. Repicar. Dar la misa. Y recoger la limosna. Y de paso pues... Sacar a los borrachos de la iglesia. Así toca. Vamos a ingresar un edge loop adicional. Bueno, varios. Y ahora... Ahora... Acá. Y acá. Vamos a ver. Algunos... Nada más. No es necesario que... Bueno, no. Como no. Si es necesario que quede... Como que exacto. Es importante. Es importante de hecho. Que pues trabajemos... Con la... Mayor exactitud posible. Para que quede bonito. Esa es la... La intención. Que quede bonito. Vamos a ver. Z. Y ahora vamos a subir... Sobre el Y. Por ahí. Y ahí estamos. Todavía no hemos hecho las llantas que están a un lado. No. No crea usted que se me ha olvidado. Ajá. Simplemente pues estamos dejándolo para despuesito. Y... Casi hemos terminado. Yo diría que de momento... Hemos finalizado. Podemos empezar... A darle los materiales respectivos. Vamos a salirnos. Vamos a ir para acá. Al modo de edición acá. Y vamos... Si se da cuenta. Pues la gran mayoría de esta parte. De arriba es roja. Así que podemos salirnos de acá. Y simplemente... Eh... Darle el color rojo respectivo. Vamos a añadir un material adicional. Que va a ser... De hecho... Blanco. Y además va a tener... Eh... Transparencia. Claro. Pues estamos hablando de las ventanas. ¿No? Así que... Vamos a dejar... Eh... Tal vez con un... Punto... Treinta y cinco... De... De transparencia. Eh... Ok. Punto veinticinco. Vamos a ir a Ray Trace. Y vamos a decirle que va a tener un índice de reflexión. Es este IOR. Significa Index of Reflection. Así que... Vamos a decirle que es punto... Uno punto treinta y tres. Esto es... Eh... Por cierto. Esta... Cantidad. Este uno punto tres tres tres. Es lo más cercano a la reflexión... De... De agua. Así que si usted quiere... Hacer algo. Tiene algún proyecto... De... Eh... Para... Para diseñar algo que tenga que ver con líquidos. Pues... Ya sabe que... Si quiere dar una transparencia... Como que... Bastante... Acertada. Lo que tiene que hacer es... Precisamente... Pues trabajar con... Ray Trace y dar un Index of Reflection... De uno punto tres tres tres. Vamos a añadir un material más. Y le vamos a llamar... Saben que... Demosle nombre... Esta es una... No es obligatorio... Pero es una práctica por demás recomendable. Eh... Rojo... Eh... Pongámosle rojo torso... Aunque también los brazos... Es más... Rojo torso... Brazos. A este... Pongámosle... Ventanas. Y... A este... Eh... Le vamos a poner... Metal. Este es el más sencillo... Porque lo único que tenemos que hacer es... Hacer esto menos blanco, ¿no? Un poquito más... Grisáceo. Más oscuro. Vamos a hacer esto un poquito más chiquito. Ah, por cierto. ¿Qué estoy haciendo es con la C? Mire usted que mal educado de mi parte. No he puesto el... El... Monitor de teclado. Mis más sinceras disculpas. Eh... Créanme, esto no va a pasar en el siguiente. Esto ha sido realmente una... Estupidez de mi parte. Lo siento. Prometo que en el próximo no va a pasar. Y créanme que me acabo de dar cuenta. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ah, perdón. Eh... C. Así que vamos a seleccionar esta parte de acá. Y para salirme de esto, pues simplemente con escape. Dios, qué vergüenza, de verdad. Me siento más tonto que de costumbre. Y eso ya se sirve. Asignamos ese material. Salimos. Quitamos el modo wireframe. Solo para que vean. Ahí está. Si se dan cuenta, pues ya vamos asignando materiales. Vamos a modo wireframe de nuevo. Y vamos a seleccionar esta parte de acá de la pelvis. A esta, pues mayormente, obviamente, pues le vamos a dar el material de metal. Que ya dimos solamente. Perdón. Vamos a ir al modo de edición con tab. Vamos a deseleccionar lo que sea que tengamos seleccionado. Vamos a, de hecho, vamos a crear en estos momentos el nuevo material. Eh... Hombre, no sé cómo llamarlo. Digámonos que se llama dorado. Porque, pues es más o menos este color que tenemos acá. Y, pues... ¿Qué metal será? Pues vaya usted a saber. Entonces me acabo de sentir como comentarista deportivo. Eh... Y créanme, no me gustan los deportes. Verlos. Verlos. Ah... Acá. Vamos a hacer... Este de acá. Y este chiquitito. Como en Mammoth. Ah, y también este de acá. Vamos a... Salir de aquí con escape y... Asignamos el material. Ahí estamos. Creo que esta parte... Ah, me falta en la parte esta de... Eh... Del abdomen. Si es que se le puede llamar abdomen a esta parte. Supongo que sí. Y ahora vamos... Y ahora vamos... Si les parece, pues esta parte de las manos. Vamos a ponerle un azul. Más o menos por aquí. Y por supuesto, pues oscuro. Y a esto vamos a ponerle... Azul. Manos. Piernas. Así que a este... Ya queda asignado. Y a este muchacho de acá... Pues también... Le vamos a dar... El mismo azul piernas. Azul manos. Manos hoyernas. Uh. Ay, hombre. Hombre que... De vez en cuando pasa que uno escribe malas cosas. Así que ya lo vamos a corregir. Solo para que no digan... Ah, que va a estar diciendo que escribamos bien. Y el muy animal... No pudo escribir bien ahí. Ya lo corregimos. Eh... De hecho... Antes de... Vamos a asignar. Porque si no... Pues le vamos a asignar el otro material. Vamos a salir de aquí. Y vamos a modificar un poquitito. Vamos a darle ahí. Eh... El azul este. Y aquí. Aprovechamos... Para corregir ese pequeño detalle. Ahí estamos. Creo que... Ah. Nos falta esta partecita de acá. Digamos la parte genital. De Optimus Prime. Me pregunto yo para que utilizarían esa parte. Comentario tonto e innecesario. Pero... Niegue lo que ahora usted también está pensando. Caramba. No había pensado en eso. Ah. Ok. Antes de seguir hablando de habilidades. Que ya hablamos bastante. Salimos del modo de... De Wireframe. O de la vista Wireframe. Entiéndase esta. Y nos vamos pues... A Solid. Vea usted que belleza de bellezas. Allí tenemos pues mayormente... Eh... La parte de los materiales. Ah. Momento. Salgámonos de acá. Vamos a esta parte de los escapes. Esto pues también tiene material metal. Ahí está. Y también esta parte de acá. ¿Verdad? Decíamos... Metal. Creo que... De momento nos vamos a quedar acá. Hemos asignado la mayor parte de los metales. Y hemos empezado nada más... A la parte de los detalles. De nuevo salimos de Wireframe. Y... Solo déjenme corregir acá. Porque de hecho esta parte habría que... Deshacernos de esta cara. Y de esta cara de abajo. Para que sí pues nos quede la oportunidad de... Eh... Modelar esta parte de la máscara. Nos falta por supuesto la parte de las orejas. Si es que son orejas. De Optimus Prime. Pero de momento. Nos vamos a quedar aquí. Si usted desea... El archivo... Punto Blend. Eh... Que estamos... Construyendo acá. Que por cierto no he grabado. Eh ahí. Pues puede acercarse al blog. Yo con mucho gusto voy a colgar ahí un... Eh... Un vínculo hacia el lugar de donde puede bajarlo. Para que pues ya empiece usted a travesear. Y a como decimos aquí en mi país. Tecniquear. Eh... No me pongo una definición exacta. Simplemente pues que usted pueda meterse a... A saborear. Y a modificar todo lo que quiera con esto que tiene en pantalla. De nuevo muchísimas gracias por ver y por soportar todas las locuras que he dicho el día de hoy. Y que casi siempre digo. Yo soy Alberto Chávez. Recuerden. Eh... Me pueden seguir a través de Twitter. En la cuenta. Arroba Aguatemala. A través del blog. Por supuesto. Diseño libre. Aguatemala2.blogspot.com A través del canal de YouTube. A través de los perfiles de Facebook y de Google+. Que pues van a encontrar un link en el post del blog. De nuevo muchísimas gracias. Espero nos veamos la otra semana. Hasta entonces. Larga vida al software libre.